muy buenos días bienvenidos al canal y bueno pues ya estamos aquí para dar un poquito de guerra hoy vamos a ver cosas súper súper interesantes de verdad es decir no tienes un duro no tienes dinero no tienes nada y quieres empezar a invertir en el mundo cripto quieres empezar a ganar cripto monedas o tienes algo pero que quieres un complemento que te venga muy bien vamos a ver una forma o varias formas que en su conjunto pues nos puede dar una muy buena paga extra a lo largo del año o trimestral y bueno algunas ya las hemos visto otras creo que era interesante pegarles un toque porque vamos a ver minería en tu casa con tu ordenador sencilla sencillita no nos vamos a complicar la vida porque no hay que complicársela se supone que es sacar un extra de tal forma que tengas algo para poder empezar a invertir vamos a ver softwares y navegadores etcétera etcétera que nos den dinerito dinerito fácil y gratis gratis todo totalmente gratis así que comenzamos si me deja esto suscríbete y dale a la campanita ya sabes suscríbete y dale a la campanita y como muy bien dice unete a la mejor comunidad de cristo monedas unete a la mejor comunidad de cristo monedas porque ya os digo yo que es la mejor sin duda sin duda alguna bien antes de ponernos con todo este tema de ganar dinero para invertir de invertir sin dinero o de tal y ver los pros y los contras que pueda tener vamos a ver cómo está bitcoin porque bueno ha hecho un escape guay ayer decíamos que objetivo uno era ir a la zona de 49 mil la parte superior del tp1 vale y bueno pues al final después de venirse otra vez a la zona del soporte ha decidido venga que nos vamos para arriba muy bien o sea da gusto levantarse por la mañana de esta manera y más siendo sábado ahora bien que tiene esto de no tan positivo pues que tenemos un gap con los futuros vale no es que yo esté obsesionado con lugar como se piensa alguno sino que yo voy a la realidad es decir normalmente a éste haga subiendo se abre aquí un gap lo hemos cerrado ya os digo si lo hemos cerrado vale entonces vamos a dejarnos de tonterías sabemos que hay una gap dependencia tenemos uno aquí abajo por por cierto todavía pendiente en la zona de los treinta y pico y otro en la zona de los veintitantos no tienen por qué cerrarse vale también hay que decirlo es decir un gap se genera y no tiene por qué volver a cerrarse nunca lo único que la tendencia la tendencia que hay es ir a cerrarse entonces bueno lo tenemos en cuenta para por sí por sí las moscas vale no sea que nos pilla así un poquito a contrapié dos mil pavetes arriba de momento bien muy buen escape en dos velar de cuatro horas esta vela de cuatro horas pues bueno está tomando su respiro ha pasado el máximo anterior ha cerrado vale con lo cual ya tenemos en la confirmación de ese escape ahora vamos a ver esta velita si es capaz de ir a tocar a la parte superior que si no es capaz tampoco pasa nada vale pero vamos sería lo ideal el desgaste que tenemos bueno tampoco es nada del otro mundo y en una hora pues todavía tiene margen de sobra para subir nuestro canal de diario pues fijaros yendo a por él yendo por la parte superior vamos a ver una vez que esto está mal esto sí aunque está ahora mismo tampoco es muy importante hasta que no tengamos confirmación de otro toque pero bueno de momento ahí andamos a ajustarlas que bueno tampoco es muy importante ajustarlo porque no es un punto exacto es una zona o sea puede parar un poquitito antes o puede parar un poquitito después y luego volver a entrar importante cuando sale que confirme por fuera en condiciones vale vale pues entonces pico es muy bien muy bien y en la respuesta de los demás yendo detrás etéreo también muy bien lo que bueno está haciendo un poquito más verde está yendo justo vale a estos cierres perfecto ha tocado ahí y de momento está ahí un poquito retraído demás pero bueno todavía quedan dos horas y media queda más de la mitad de esta vela tiene fuerza de sobra para poder ir a por el máximo anterior o sea que aquí hay chicha más que más que sobrada qué más tenemos de cosas que íbamos a ver link respondiendo bien veis media de 200 digamos que tenía que atacarla y efectivamente ahí como gracias a también este latigazo está atacando todo ese conjunto de medidas que tiene un pegote pues bien bien por el cardano igual respondiendo positivamente así que pues parece que tenemos un día verde y el finance igual vela verde joder bien bien link vela verde ya lo hemos visto este es en el análisis guay vamos a ver cómo están los cambio 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 positivo aquí los negativos si va bueno si va después de la resaca de haber entrado en el mundo de de coinbase pues bueno ahí está recortando sólo pasa vale una subida muy fuerte y luego caer esto es lo normal y otra está recordando un poquitito bueno después de la subida ayer con la que cayó allí un poquito de canguele y otra se fue para arriba pues oye que hoy recorte un poco no le pasa absolutamente nada que se lleva un 15 por ciento para arriba muy bien y posee fa pues para estar aquí recortando también un poquitito que le vamos a hacer un poco bitcoin y usd shorts están los cortidos bajando un poquito matic otro poquitito tampoco le pasa absolutamente nada y bueno ya tampoco es que tampoco es interesante es que son está un poquito y en el lado positivo os tenemos a ren y dex respondiendo muy muy bien justo la banderita donde tenía que llegar un poquito antes de los mínimos anteriores justo a empezar a ver si es verdad que empezar a ir hacia arriba me alegraría por los que lo tenéis bosom el bosom protocol también tres cuartas de lo mismo respondiendo muy muy bien abrazando la vela del día anterior esto es súper positivo pero vamos estamos todavía al principio solana respondiendo brutalmente otra vez sea esto estoy yo no entiendo nada pero bueno pues que siga que siga así y oye para arriba intentaremos aprovechar todo lo que podamos cada que hay otra que tenemos en la saca vale abrazando la vela del día anterior avanzando todo y haciendo una subida espectacular muy muy bien ya sabéis que estas de las que tenemos ahora mismo rulando diciendo venga venga dame dinerito así que bien kusama contra el euro bueno da igual contra el dólar o contra el euro porque está está muy muy bien intentando ir otra vez a por esos máximos que tiene aquí en esta zona yo creo que si los va a pasar vale la zona de 380 debe de debería de poder debería poder pero otra cosa es que pueda pero bueno vamos a ver si lo hace en una o dos fases fet intentando recuperar la pérdida ayer bien que tiene un camino perfecto ya no nada que decir va ayer intentado cerrar la u vale ya va a cerrar la u para luego seguir su caminito hacia arriba rose muy bien vale muy bien no ha iniciado de momento volver a al soporte demo digo de momento porque claro todavía estamos en sábado llevamos no llevamos ni la mitad al día hay que esperar a ver cómo termina vale todo esto está muy bien pero recordar que en una hora se puede todo el carajo hasta fijaros que hasta dot subiendo pero hasta ese lp bueno recordáis lo que yo digo la u y a seguir pues eso lo que va a pasar yo creo lo que va a pasar con todas ese lp increíble increíble después de esta subida que hice de un 20% se la pegó y ahora otra vez a recuperarla a ver si es verdad que esto es un mínimo un poquito por encima de estos mínimos anteriores y puede hacer intentar ser arriba crea que una w y ya salir disparado no lo sé está muy complicado el tema de ese lp atom otro 5% para la saca muy bien vamos a que tenemos por aquí bueno acá que contra el bitcoin muy bien también pasando los máximos a ver si es capaz de pasar la línea nitro y que produzca un cruce verde para arriba hay que se vaya un poquito más arriba donde estaba sería lo suyo ya veremos super ocean protocol para que tenemos opción iris bueno ya poca cosa de terreno ya la hemos visto vale vamos con las peticiones porque me habéis pedido si no me equivoco eos tenía una petición de eos ahora miro en los comentarios si hubiese alguna más pero de momento no tengo yo aquí estoy estoy muy malamente lo que tiene la edad ellos está como todas vale en su batalla particular para cerrar esta u vale si nos vamos por ejemplo hemos visto link 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 tuvo veis este huevito cubo que hay aquí la pequeña trampita de osos cayó y está haciendo exactamente lo mismo podemos verlo muy bien también en dot vale que hizo este huevito cayó cerró la u y ahora le toca seguir pues eos está exactamente igual es decir aquí no esto no caben no cambia tuvo ya su primer huevito ahora la u la tiene que cerrar tiene que irse a los 6 28 6 30 y seguir tendrá luego un poco unos latigazos arriba y abajo para luego seguir su camino yo creo que a la zona de 8 con bastante paciencia vale porque fijaros lo que tardó todo esto vamos tampoco es que tarde demasiado porque esto es de un mes tampoco es una barbaridad pues si tarda un mes desde aquí hasta aquí pues tampoco es ninguna barbaridad porque porque ostias a mí aquí alguien me diga quién gana en un mes un 60 por ciento prácticamente o sea no nos volvamos locos porque yo creo que muchas veces sobre todo veo mucho mucho estúpido que no saben el mundo en el que está y cuidado sabes que un 60 por ciento en un mes es una auténtica borriquería es una auténtica borriquería pero bueno si ellos lo ganan pues bienvenidos bienvenidos sean en fin eeeh que más nos queda pues poca cosa voy a ver los comentarios aquí en el youtube que me dice el youtube si tenemos por aquí alguna petición pvv vale ramiro ya sabía ya sabía yo que había algo pvv vale yo creo que pvv no la tenemos aquí pero bueno vamos a buscarla a ver si estuviera y si no vamos al buen market cap es efectivamente no está no está pero no pasa nada vamos a pre search ponemos pvv vamos al coin market cap tachin y no dice una leche bueno tenía que haber puesto plans versus no sé qué el pv versus los de aquí está entonces si me lo hubiera dado 9.85 ostia esto es mucho es poco esto creo que esto es mucho no estaba bastante bajita y ha metido un buen pepinazo jesús a ver a analizar aquí es bastante complicado vale claro había bajado bajo a 7 7.8 y está subiendo ahora es lo que tú me dices en el comentario vale ramiro depende mucho del juego depende de los fundadores las manipulaciones que están haciendo en el juego si lo hacen bien si sale bien y si lo hace bien si la gente responde correctamente que es más importante que la gente responda correctamente a a lo que diga a lo que diga o sea lo que vayan haciendo si si es así y sobre todo que el token tenga sea aprovechable que lo es a partir de ahí irá subiendo más realmente ha habido mucha fiebre tenéis que tener en cuenta esto ahora vuelven las defi y lo expliqué hace poco ahora vuelven las defi pero hace poco las defi casi mueren por los nfts y juegos y demás entonces ahora está empezando a salir un poquito de dinerito de los juegos para volver a defi y veis que las defi están volviendo a renacer eso es bueno vale eso yo creo que es bueno porque explota esa mini burbuja de cada de cada sector de las criptomonedas y hace que renazcan otra vez de nuevo y sigan madurando entonces bueno yo creo que tiene que explotar todavía un poquito aunque a lo largo de este verano explotó un poco ya todo el tema nfts puede ser que todavía tenga más burbujilla y tenga que explotar caer para luego volver a renacer o sea si lo que buscas es una inversión a largo plazo yo creo que los juegos es una muy buena inversión hay que ir dando con los que tengan grandes casas detrás sobre todo es eso vale los axis tienen grandes casas detrás no sé pv u me puse una vez a jugar un rato con ello y tampoco le vi mayor historia y me quité me borré y tengo unos axis ahí abandonados que a ver si los joder si los suelto de una vez y ya está o sea no 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 para mí no tuvo mayor importancia vale y no te puedo decir mucho más sabes que ahora mismo realmente fíjate como aquí si tiramos la línea de esta línea que pasa del rojo veis que llamó la puerta llamó la puerta cayó llamó la puerta ahora ha tenido que caer posiblemente volverá a esa zona para poder llamar a la puerta de los 12 de los 26 fíjate yo creo que sí volverá pero primero tiene que pasar esta zona la zona de 10 11 para ir a por la de 10 11 tendrá que pasar a la de 13 y ahí ya posiblemente se vaya directamente a bastante más arriba entonces bueno esta zona de 13 13 13 si 13 vale entonces de momento primer objetivo llegar a los 11 y de ahí pasar a la zona de 13 y medio que es la esta zona de máximos que tiene aquí joder lo tengo encima lo tengo abajo que hago un 10 aquí está vamos a ver lo mejor lo que decía vale de esta zona de 13 13 13 13 aquí vuelve a tocar los 13 cada vez que ha tocado ha caído ha tocado ha caído más la volvió a tocar cayó mucho más pues seguramente volverá por ella pero primero tenemos que pasar esta zona de aquí vale la zona de 10 y pico casi 11 una vez que la pase se irá directamente seguramente a por ella pero hay que pasarla esto es como todo hay que pasarlo así que paciencia paciencia con con el tema de juegos porque igual que también mucho te dan mucho pero también te pueden quitar mucho y ahora mismo tiene buen volumen lo que tiene está esta parte que veis aquí gris vale en el coin market cap que podéis ver es el volumen está bastante bien no no tiene nada que ver con esta parte más bajita que tenía anteriormente pegó el boom mucho volumen pero sigue habiendo mucho volumen de intercambio es decir que ese todo el token se está moviendo mucho eso es bueno eso es bastante bastante bueno a pesar de que baje el precio a ver si teníamos por aquí alguna cosa más aparte de eos y pv a realizar que os vale listo vale vale pues bueno vamos a pasar a la parte que decíamos de cómo ganar dinero sin hacer nada bueno ganar dinero dentro del mundo cripto es relativamente fácil vale lo único que saber es cómo con todo lo que ganemos de las cosas que podamos ir viendo ahora podemos digamos recoger un capital para invertirlo si lo que queremos es invertirlo también podemos seguir recogiendo capital de estas cosas simplemente para ir almacenándolo vale lo vamos guardando lo vamos ahorrando y oye pues lo vamos a intercambiando luego a la cripto moneda que creamos conveniente normalmente se van a cambiar a etéreo oa bitcoin cuando vayáis todos estos tokens cada token tendrá su exchange donde cambiarse y vosotros tenéis un exchange principal donde recogerlos que puede ser bien en kraken bien coinbase bien balance vale entonces de esos exchange piense a bitrex y todos estos cup coin etcétera etcétera mi consejo vale lo que yo hago es cambiarlo a estelar mandarlo a estelar porque porque la comisión es muy pequeñita y estos exchange tan cabroncetes tan que son de segunda te cobran una comisión bastante alta por sacar y tampoco es una gran cantidad muchas veces lo que vas a sacar entonces joder si vas a sacar 50 pavos y te van a cobrar 20 días que sí que te han venido prácticamente de la nada pero me parece que es regalar el dinero sin ninguna necesidad entonces sin embargo si tú haces él lo haces en estelar la comisión es tan baja que apenas puede ser un dólar unos centavos depende del momento no regales 10 o 15 vale es un consejo número uno vale vamos a ver bueno formas de ganar tenemos por un lado minería minería directa desde tu ordenador nada de minerías en la nube no se hagáis puzzles vale eso son normalmente la mayoría son pools de estafas vale pools de estafas que luego desaparecen y pasa lo que pasa vamos a los principales pools mundiales vamos a miner ahí con nuestras computadoras y oye no se trata de hacer una minería profesional que quiere hacer una minería profesional que prepare unos rigs con tarjetas gráficas o que se compre una así o dos o tres y ya mine vale pero aquí se trata de con lo que yo tengo en mi casa cómo le puedo sacar rendimiento tengo ordenadores que están muertos de risa tengo pues coño enchufado a la red y a tirar y a tirar vale vamos a hablar de un pal de puls de terreno porque de terreno aunque hay más monedas a lo vais a ver para minar por qué ahora mismo está muy bien de precio la minería sale bastante rentable vale ya veremos cuando ya no se pueda minar de esta manera de momento bueno vamos a ethermine en ethermine es bastante facilito bastante facilito de minar puedes minar ethereum puedes minar zk este de un classic bim raven coin a ergo vale entonces bien está bastante bien es uno de los principales pools del mundo es un poquito más caro que otros pero claro va guay 3523 dólares está ahora mismo prefiero nanopool nanopool porque nanopool porque si mi madre es capaz de minar en nanopool lo es capaz de hacerlo cualquiera esto es el reporte de minería de lo que hace mi madre vale el minero de mi madre de su ordenador esto es de los días que ha estado minando cuando ha pagado veis como sale no hija straight y sigue a subir sigue subiendo te da en tiempo real si estás conectado ahora mismo está online con lo cual está trabajando el último ser así hace 12 minutos lleva 9226 ser 51 me bajas reportados 15,8 me bajas por segundo en la cuenta donde recibe tal y bueno pues aquí está todo el balance actual 0.004 que cuánto es esto pues si ponemos 0.0 409 por 3500 no que ponía ahora mismo que estaba son 143 tachán 143 dólares euro dólares o lo que queráis en ethereum pues en el tiempo que lleva mirando que no sé exactamente cuánto es aquí te vienen luego los pagos es muy fácil de configurar una cosa muy buena que tiene nanopool vamos a ver que tenemos varios pools tenemos el de ethereum ethereum classic zcash monero raven coin con flux y ergo vale o sea que fantástico ahora nos vamos a overview cada uno veis lo podemos ver y en el kick start podemos ver todo lo que necesitamos para para empezar a minar vale entonces te dice el how to connect download the miner el nano miner extrae los archivos en cualquier en cualquier en cualquier carpeta configura el minero con tu a finales con tu nombre con el nombre que le des a tu a tu minero de milla de mi madre ponía ya ya 11 con tu correo electrónico y con tu wallet de ethereum y luego ejecutas el nano miner ex una vez que está configurado es bastante fácil si no si no sabes si no te aclaras como en la misma página vale que puedes venir aquí al home y el health center pues le pulsas al health center y tienes el pool information la guía paso a paso si le das a la guía paso a paso vale ya tienes absolutamente todo que no sabes inglés no pasa nada te vienes aquí por aquí en alguna mierda de estas y lo traduces vale no tiene pues yo que aquí el botón derecho de google tras traducir la selección y me lo traduce ya está y luego hay traductor es otro que te traduce la página entera así que bueno tampoco no es excusa vale madre mía el soporte para bicicletas puede comprar un soporte para bicicletas dónde está mi página que me he perdido en las técnicas de paso a entonces tenéis para windows y linux si tenéis mac lo siento a no ser que tengáis una una segunda partición ya está si tenéis una envidia mejor y si tenéis una media también funcionan de maravilla de hecho bueno es que ya cuando cambiaron su día mejor de las geforce pero bueno da igual las md funcionan como un tiro si tenéis portátiles con este tipo de tarjetas funcionan muy bien minan muy bien y lo que digo es que no se trata de hacer una minería profesional y comer de la minería se trata de obtener a lo largo del tiempo unos ingresos vale y con esos ingresos decir bueno ya puedo empezar a invertir en el mundo cripto o hacer o hacer hall o a repartir una cartera como como dios manda es decir una parte en hall y otra parte en trading y con esa parte de trading seguir alimentando la bestia así que bueno pues ahí tenéis una opción que es la minería que es muy fácil luego os voy a poner aquí que tenéis aquí debajo os pondré yo creo que el de nanopull bueno pongo los dos porque si queréis investigar pues investigar pero vamos que nanopull es muy fácil muy cómodo muy rápido y bueno pues ya veis que que no tiene tampoco nada nada del otro mundo te da lo podéis ver también en el móvil y te da todo el resumen perfectamente lo que llevas vale y así ver cuánto tiempo tardas en hacer algo que te valga la pena está vale cuando lleve 0,2 lleva el 20% cuando lleve 0,2 podrá podrá sacar lo que es el payout limit y ya está o sea que bueno llegarás al reach limit en dos años aproximadamente no es verdad eso no es correcto así que bueno está está bien bien pues otra opción otra opción que ya hemos estado viendo el famoso pre search el pre search es un buscador que lo único que tienes que hacer es ponerlo como buscador principal tiene su aplicación vale tiene su historia de estar de extensión para los navegadores o lo pones como página de inicio vale puedes hacerlo de las dos formas lo pones como página de inicio y ya con el usuario y la contraseña guardado para que cuando tú te lo ves aparezca ahí aquí sale el hombrecito el contraseña aquí van saliendo los peces que vas guardando que vas ganando yo no me obsesiono con esto vale puedes hacer 30 búsquedas diarias que te paguen pero yo no me obsesiono yo lo hago de forma natural y las búsquedas que voy que voy haciendo bien qué significa esto el pre search pues vamos a buscar pre search para ver search cómo está el token hoy yo creo que le doy aquí algo y market cap es una cosa muy buena porque yo puedo buscar lo que quiera en amazon directamente en dc en google dacdago hay vais a es que google muchas veces tiene búsquedas capadas que dacdago no las tiene capadas entonces depende de lo que busquéis puede ser interesante buscar en dacdago puedes buscar en facebook en twitter esto es lo bueno que tiene vale si buscáis una 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 transacción en etherscan en la blockchain de bitcoin o vamos al coin market cap y nos dice que el blogpress están a 0 22 97 vale pues están a 0 22 97 0.22 97 por cuántos tenemos 645 645 pues ahora mismo tenemos 148 pavetes aquí pues las 140 150 y de la minería más 248 que tenemos aquí en presets de momento cuando llegue a miles cuando los sacas pues ya son 300 así así algo de pronto vale con 300 pavos algo se hace ya se levanta un imperio ya lo digo yo y si no preguntará más de uno en la escuela bueno vamos a ver otra forma de ganar dinero como es la forma de ganar dinero pues vamos a buscarlo aquí o dice vamos a buscar lo mejor que si no yo me lío un poquito con el libre el libre vale vamos a buscar la libre que es la libre la libre es un visor un buscador un multimedia vale qué pasa con él que es como si fuera youtube más o menos vale es un youtube en el cual tú cobras porque la gente ve tus vídeos y cobras por ver vídeos es algo extraño pero tú cada vez que ves un vídeo cobras no todos los vídeos tienen para pagar pero si subes contenido que aquí es donde está aquí de la cuestión por lo que os invito a todos a subir da igual lo que sea puedes subir un documento documento un pdf puedes subir una foto puedes subir un vídeo de el vídeo de tu comunión el vídeo de tu boda que es un coñazo de dos horas que no hay un dios que se lo trae a ver hay algunos vídeos ya que son buenos pues da igual lo que sea lo que grabes estoy en el huerto con las patatas hago una salida en bici y la grabo con la gopro tal lo subes y la gente lo ve si hay gente que paga por ver a idiotas comiendo en los coreanos son la hostia los coreanos como les dé por por uno de vosotros que le gusta lo que ve en vuestra bici la flipáis en colores entonces pagan por todo al cabo del año son un huevo de pasta yo no sé cuánto libro y tengo allá pero aquí pero tendremos 50 o 60 pavos si puedo mostraros la ventana del libri para que veáis cómo es venga ya se está cargando entonces le voy a decir aquí esta captura de ventana que sea de libri vale aquí está aceptar vale por aquí se ve a ver si me deja moverla vale vale esto es libre vale entonces cuando arrancas la aplicación tiene aplicación vale pues ves un poquito todo gente de la que sigas vídeos pues aquí salen vídeo mío otro vídeo mío otro vídeo mío saldrán los vuestros también de lo vídeo mío otro vídeo mío es que soy 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 la caña aquí en ibrí en youtube soy una mierda pero el libro y tengo vaya algo no tengo demasiados tampoco veis aquí encontráis vídeos de plants versus un did and it and it aquí está también el fan de raid también está el bataglia normal aquí está bastante gente y bueno podéis encontrar tendencias de todo tipo de todo tipo vale aquí no hay demasiada no capan cosas como en otros sitios entonces bueno podéis encontrar de todo la interfaz es bastante sencilla por ejemplo lo primero que ha habido mucha gente que la que ha tenido problemas le dais aquí a la rosquita vale la vez a configuración y le decís que el idioma sea en español vale porque os vendrá en inglés pues lo veis aquí le dais a español que estábamos justo debajo del de inglés del english y ya está contra spanish y pon y ya está la contraseña sincronizar la wallet etcétera etcétera esto es bastante sencillo él ya te da una wallet y cuando te vienes aquí a donde pone tu billetera yo le pincho veis y aquí tengo pues mira tengo 1053 libros de estos no no esto los puedo gastar pues estos 1053 son 40 y pico 50 pavos algo así vale ya sumados a los 300 ya van un pellizco lo para que bueno de estos saco varias veces al año fijado en la cantidad de propinas que tengo ya 0 29 0 29 0 29 0 257 0 28 0 29 0 57 vale todas estas propinas que te van dando por los vídeos que ha subido le tienes que dar al candadito y desbloquear la propina y ya pasan de la wallet de staking por así decirlo a la parte que puedes gastar desbloqueo propina vale va pasando de aquí están aquí a esta parte de arriba este es el total esta es la parte gastable y esta es la parte que está impulsando contenido dicen bueno staking que bueno yo le doy aquí y porque sabes qué pasa que si no como te olvides una semana la cantidad de páginas que tienes que estar desbloqueando es una puta locura claro al principio cuando tienes pocos vídeos son pocos pero si alguno se va abriendo los canales a medida que vais abriendo los canales lo decís yo los público en la comunidad que la gente vaya se apunte por lo menos que se apunte porque porque dentro de las cosas que tiene libri también luego se lo decís amigos a familiares y etcétera etcétera y hacéis vuestra red también y es que cada vez que un alguien se apunta te dan 8 8 tokens vale si yo me voy aquí y me voy a recompensas bueno voy a invitaciones por ejemplo primero veis mira reclama tu recompensa de invitación de 8 créditos eso quiere decir que alguno de vosotros se ha apuntado y me dan 8 créditos o vale ya tengo ahora 8 créditos que me van a a dar aquí hay un huevo de bueno un huevo tampoco tengo tanto triste hay gente que tiene un mogollón pero luego en recompensas también tenéis maestro de visitas nivel 5 pues tengo mil vistas ver mil vistas y tengo 258 bueno pues cuando llegas mil vistas me darán otros 10 tokens las 8 por la invitación por ver contenido diario como mínimo 0,2 hasta hasta 100 libris pues ganar vale al día creador codiciado tengo 207 seguidores y el siguiente es en 500 que me darán 25 libris luego al principio tenéis más recompensas vale porque lo de los niveles al principio es bastante fácil y bueno pues vais consiguiendo dinerito eso es bueno vale así que bueno 83 3 tokens de la vista de septiembre pues bueno ahí vamos poquito a poquito vale es algo que bueno pues te van te van dando tratando poco a poco no hay que volverse loco y ya va sumando vale decimos pues esto al año libre y le puedes sacar fácilmente yo creo que 200 pavos sin ser alguien grande vale evidentemente lo grande le sacan mucho más pues ya es otro pellizco para para sumar y es una plataforma muy sencilla y para subir vídeos etcétera etcétera porque aquí en canales si quieres le das a canales dices nuevo canal creas tu canal y ya está está es aquí veis mira de aquí tengo 0 29 ganancias por vista 0 29 0 29 cada vez que alguien ve el vídeo 0 29 ya está pues a europaje como son canales pequeños mis canales son pequeños no son bueno esto es un uno que me equivoqué al crearlo este un experimento que hice y este pues ahí está el de criptónico de toda la vida entonces bueno pues eso es lo que hay vale esto es lo que hay con con libre así que más a quitar este pata pum a ese es vale qué más tenemos bueno pues tenemos brave navegador brave vamos a donde puedo yo poner aquí vamos a buscar brave brave navigator vale break puntocom podemos ir que nos va a dar break nos va a dar un montón de cosas vale os dejo ahora el link aquí a bueno esto estoy un referido bueno os dejaré mi link de referido aunque ya no dan nada vale por descargar brave hace tiempo que ya que eso se acabó pero bueno yo os lo os dejo el mío para sobre todo porque sea un link seguro vale no sé el link en el que yo he entrado pero bueno no me preocupa porque mi ordenador y mi red está perfectamente segura a tope bueno a tope nunca estamos seguros eso eso está claro entonces ventajas de pri primero es como como el navegador de google chrome de hecho está basado en chromium a partir de ahí tiene extensiones y tiene cosas que no tiene chromium funcionan todas las extensiones de chrome perfectamente yo no he tenido ningún problema con ninguna puedes entrar en la rector y no dejar rastro sobre todo si no quieres que tu mujer vea que entres en páginas raras yo que sé cada uno lo que sea a mí eso no es algo que me dé mucha utilidad pero bueno si para hacer búsquedas que a lo mejor en google porque tiene el bus como buscador data go que google no te de vale entonces qué pasa cada vez que tú ves publicidad hostis tenéis un par de vídeos en el canal de break los buscáis y los encontráis enseguida cada vez que tú que tú ves publicidad te pagan y te van pagando toques tú vas acumulando tokens la pregunta es cuánto puedo sacar a lo largo del año en break a ver si lo utilizas normalmente a diario unos 50 pavos puedes sacar hay gente que saca más y hay gente que saca menos ya nos esperamos que bastante con bastante facilidad vale otros 50 pavos ya estamos hablando de que teníamos 150 de unos 150 de otro ya son 300 más 50 de los pres que se van a la hora de pre search se saca bastante más se puede sacar 200 fácilmente yo creo daño sin ser una locura pero bueno 50 más 350 esto ya tenemos hay 400 pavos para invertir no está mal no está mal la excusa de que no tienes dinero ya no existe ya no existe porque las cosas son como el culo todos tenemos una vale pero son barreras que nosotros mismos nos ponemos hay que no tengo dinero es que luego y luego mucha gente por esa así así le cuentas todo esto le da esta oportunidad y lo que hacen es gastarse este dinero en chorradas y se lo gastan pues pues como yo que me voy aquí a amazon vale y me voy a comprar un soporte de bicicletas porque claro como necesito ahora tener un soporte de bicicletas en condiciones aunque tengo uno de colgarlas en el techo en el garaje pero quiero necesito uno de pie vale entonces no eso eso te lo gastas cuando pues no no eso te lo gastas cuando ya hayas ganado un pocadito de dinerito vale pues bueno hasta aquí hemos visto varias formas vamos a ver una última forma que yo sé que más de uno lo habrá hecho ya que es con los airdrops que es un airdrop un airdrop es cuando una nueva criptomoneda sale al mercado normalmente los partners como puede ser coinmarketcap los exchange como puede ser binance le piden a ese a ese desarrollador una serie de tokens para sortearlos incluso los propios desarrolladores van ya directamente decir venga toma que te doy a ti tantos y para que le des a la gente otros tantos entonces se regalan de tal forma que la gente conoce el token pues como pasa con coinbase coinbase earn si tenéis una cuenta en coinbase a que dejaré también aquí el link podéis entrar en la parte que pone earn y ganar dinerito con eso a veces son seis dólares a veces son 50 a veces son 20 a veces dependiendo si nunca has tenido una cuenta en coinbase ya vas a tener sea pasa a tener fácilmente como 20 dólares ganados fácilmente entonces no sé yo creo que no abrirse una cuenta para tener 20 o 30 euros euros ganados ya no dólares euros pues me parece una gilipollez porque porque además coinbase ya yo lo digo en el curso es un buen sitio para ir guardando dinerito porque porque es un exchange totalmente regulado que no tiene ningún problema y que no va a seguir corriendo creemos vale cualquier banco puede cerrar pues cualquier exchange puede cerrar evidentemente pero no es el caso creo yo entonces bueno es una buena forma de hacer hold cuando sale una punta de estos 8 o 10 dólares son los que sean de cada de cada esto que es ver el vídeo y responder a la pregunta correctamente que si no ha respondido correctamente lo puedes repetir pues oye yo creo que vale la pena que luego no lo vas a mantener en coinbase lo cambias a estelar te lo mandas a crack que no te lo mandas a bailar y anchas castillas y es dinero que tienes en tu bolsillo ya tienes ahí pues fácilmente en sólo con coinbase otros 20 o 30 tapabetes para para invertir ya llevamos una pasta vale seguimos con el tema de airdrops qué pasa con él con los airdrops pues lo que he dicho vale que te dan te dan moneditas que las sortean y las dan vale y lo tenéis aquí en la parte de aquí arriba yo lo tenía aquí donde me lo han puesto bueno ahora corto esto aquí en calendarios lo tenemos aquí arriba en calendarios airdrops gratis y que estoy ciego pues mira no voy a cortar a todo a poco pinchamos vale y aquí nos dice todo todo lo que hay los que están y los que van a estar dentro de poco los que hay ahora mismo en curso vale le quedan dos días le quedan dos días le quedan cuatro días cuatro días cuatro días cinco días cinco días hay un montón en curso vale todos estos podemos entrar por ejemplo en móvil finance yo puedo entrar dentro y decir únete a este airdrop que me piden al final porque me regalan las monedas al final realmente me regalamos de las más o menos por mis datos por los datos que yo les voy a dar vale entonces yo le digo únete a airdrop y que me dicen primero que lo agrega a favoritos favoritos dentro de esto que los siga que los siga de móvil finance al final veis la cuenta de facebook la cuenta de twitter la cuenta de youtube coin market cap ante leerán móviles en telegram retuitear o sea que si no tenéis twitter ya os podéis abrir la cuenta vale y luego que te piden pues tu wallet nombre de usuario de twitter el todo lo vale los de facebook de youtube la del de telegram y el enlace a la publicación retuiteada vale para que no haya hecho trampas porque esto había mucha gente que hacía trampas y para no tener que estar metiendo un bot que consuma más recursos entonces a partir de aquí tienes que dar consentimiento pam 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 de todo esto y te unes al airdrop como te unes al airdrop pues si tú tienes un wallet de polygon aprete otro que sea exclusivamente o tengo otra dirección que sea exclusivamente para los airdrops vale otros serán de la vaina en smart chain pues te coges una wallet de la vaina en smart chain que no sea la que utilice normalmente otros serán de terium pues le das tu wallet una segunda wallet de terium por ejemplo que te hayas abierto con él con el zorrillo en meta más por seguridad vale no la con la que trabajes los airdrop a otra lo apaje bueno en este caso ya sabéis que el coinmarket cap lo compró bainance con lo cual no creo que vayas a tener demasiados problemas por por ponerla la vaina smart chain la que pongas aquí no no creo que vaya a haber más sangre en el balneario así que bueno es una forma de ir sacando pavetes a lo largo del año y ojo cuando un airdrop es normalito y sacas 10 dólares está bien cuando un airdrop es de una que hace boom flipas yo tengo la fea costumbre de venderla no las guardo porque lo que busco son bitcoin no busco estas cosas pero sí que alguna vez me arrepentido de haberlo guardado entonces mirar molestaros un poquito en cada proyecto que es y bueno lo podemos lo puedes ver qué es todo esto vale fijaros vamos a ir a terminados quiero porque quiero que veáis algo algo que lo potencia que tiene esto hay gente que se dedica a esto el punto terminados proyecto fecha de finalización 18 de septiembre 17 17 16 16 16 16 16 16 15 15 14 14 13 13 13 13 13 12 12 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 8 8 7 6 5 nos ha faltado el 4 3 2 1 de septiembre 31 de agosto 30 de agosto 29 de agosto 28 de agosto es decir en el mes de septiembre sólo un día no ha habido airdrops y ha habido días que ha habido 4 y 5 airdrops ojo esto es súper potente aquí se puede ganar mucho dinero me dices que no y tú los haces de vez en cuando hago alguno pues claro que sí pero es que no tengo tiempo para hacerlos todos pero hay gente si tu excusa o tu historia es que no tienes dinero o que quieres ganar más dinero coño pues aquí tienes una opción que la tienes delante de tus narices que seguro que la habéis visto todos los días y que no sabéis que estaba ahí y estos son los servos del coin market cap que si os vais a buscar airdrops en los exchange ya flipáis hay gente que de verdad que es que vive de los airdrops porque porque esto se trata de simplemente de hacer una rueda y cuando tú llevas un mes o dos haciendo airdrops y empieza a caerte dinerito al final si sigues esa rueda vale sigue creciendo y creciendo y creciendo entonces es otra forma al final al final de año haciendo todas estas cositas que os he dicho os vais a juntar fácilmente con mil dólares y yo creo que ya la excusa de que no tengo dinero no funciona porque porque haciendo lo que os acabo de decir solamente por empezar a hacerlo ya habéis ganado 50 dólares seguro estoy seguro y no me voy a equivocar mucho en la cifra solamente por iniciar esto todo esto y con 50 dólares se empieza claro que se empieza lo que no podemos pretender es con 50 dólares ganar un millón en un mes pero con 50 dólares si puedo ganar 10 y ya tengo 60 más lo que ya vaya haciendo que se vaya juntando al final es un dinero que oye a quien le sobre que le sobra pero como sé como sé que hay más gente a la que le falta que a la que le sobra pues he decidido hacer este vídeo que creo que va a venir bastante bastante bien hay más formas de ganar dinero si os invito a que las pongáis en comentarios para que y poner vuestros links vale si tenéis links de referidos por en los comentarios yo sé que youtube os los va a capar vale pero no pasa nada yo revisar el comentario si el link es algo decente lo dejaré abierto vale para que la gente pueda verlo y pueda entrar si veo que el link es algo peligroso evidentemente no lo voy a publicar vale ya lo siento pero es así es así como debe ser porque para eso es mi canal y para eso estoy para si se supere la cantidad de cosas y la cantidad de mierdas que me mandan todos los días para que os meta flipar y es pero eso es otra historia así que bueno hasta aquí hoy vamos a terminar viendo bitcoin sigue su escalada intentando ir a la parte superior del tp 1 lo que dije apoyo en esa zona de fibonacci significa que tenemos 123 y nos podríamos ir hasta bastante arriba vale la zona de 50 51 vamos a ver vamos a ver si lo cumple de momento el arranque es bueno problema es que tenemos un gap debajo pero puede ir cerrar arriba y luego volver a caer puede hacerlo perfectamente decir este latigazo que hizo volver a hacerlo un poquito más abajo y caer inclusive bueno inclusive puede hacer un que se ve un doble techo y volver a caer eso estaría hoy sería súper interesante que era un doble techo y cayese vale piquito piquito nos iríamos a 0 42 0 40 otra vez eso sería eso sería bueno a ver ya se queda más de uno no pero a mí sí me gustaría y puede ser vale puede ser también puede ser que nos quedemos aquí esta zona de máximos que también creo que 49 500 puede ser un objetivo muy bonito para cumplir y luego volver a caer y que cumpla con el apoyo en esta línea antes de la ruptura o que toquemos aquí y nos vengamos aquí y volvamos a tocar aquí no volvamos a abrir aquí y hagamos un canal cabroncete que son para las opciones aquí hay que tomarlas todas hay que ver qué qué voy a arriesgar y si vale la pena el riesgo arriesgarlo etcétera etcétera eso es lo que tenemos que medir así que bueno como digo siempre coger liquidez que ya os he dado formas de coger liquidez gratis gratis invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña y y y y y y y y